Te tengo que usar menos de probar tu libertad Sé que existe algo más que buscar tu amor Que salgo por mal, que estás en tu derecho Pero no puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me confieso por ahí Pero no lo toques como a mí No lo acarices nunca así Pues tú yo no digo porque si lo haces No vas a borrar de mí No vas a borrar de mí No vas a borrar de mí Sé que existe algo más que buscar tu amor Que salgo por mal, que estás en tu derecho Y yo no puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me confieso por ahí Pero no lo toques como a ti Pero no lo toques como a mí No lo acarices nunca así Tú yo no digo porque si lo haces No vas a borrar de mí 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 ¡Gracias!